Retaluleu Retaluleu es un departamento en el suroeste de Guatemala, limitando con Quetzaltenango al norte, el océano pacífico al sur, Xuchitepeque al este y San Marcos al oeste. Su cabecera, también llamada Retaluleu, está a 190 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Tiene un clima cálido durante todo el año, con temperaturas de 22 a 34 grados. Es uno de los 10 departamentos más importantes de Guatemala y se conoce como la capital del mundo, debido a sus recursos naturales, culturales y arqueológicos, además de la hospitalidad de su gente. Gracias a su proximidad a la ciudad de Guatemala, Retaluleu es un destino turístico popular con parques de diversiones y ruinas mayas. Su nombre proviene del idioma Xiché y significa señal de la tierra. Espero te sirva este video informativo. Apoyame, suscribiéndote a mi canal.